Y ahora si lo vamos a completar ¡Uy! Pasaron muy cerca ¡Ahí! ¡Eres el asiento con su mensaje! ¡Eres el asiento! 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 Y aquí viene la quinta. Ambroso primeros. ¿Cómo lo escucho? Y así se despide. Y así se despide. Ambroso, la quinta. ¡Otro! ¡No! 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 ¡Y aquí viene Javier Piñera, señores! ¡Atención! ¡Y ahí estamos en el rato! Eso quiere decir que tiene para ustedes algo como... ¡Atención! ¡El señor Piñera! ¡Y así! ¡Así! Bueno, amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No les voy a hablar ahorita de por qué no tengo tantos videos en el canal. Lo dejamos para otra ocasión. Pero después de este, esperen ya los videos cada semana, como veníamos haciéndolo antes. Ya tenemos moto, es una sorpresita por ahí. Y pues eso sería todo, camaradas. Gracias por ver mis videos y nos vemos la próxima. ¡Sí! 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 ¡Sí!